Oye, si tú querías timba, timbón te vamos a dar Chaca, chaca, liga, huirio, pa' mí me dicen así ¿Qué pasará? ¿Qué pasará en tu corazón, mujer? Tú sabes que yo te quiero a ti, mujer Grábalo Dale, dale Oh, si, no, oye Si tú querías timba, timbón te vamos a dar Oye, mírate Oye, Fermi Así nomás, mate De Barrio Salto, mate Vamos ¡Hey! 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 ¡Auxilio! ¡Ja! Mano pa' arriba Oye Como dice Mano pa' arriba en esa rima Mano pa' arriba mi parte Es rima Así que soy Yo tengo sentimiento de grande Por eso mira Tu se quedo en un poco que me falte Chaca, chacarí Yo no sé ¿Qué pasará? Ay, yo no sé ¿Qué pasará? Por eso mira Tú me llamas Yo soy africano Yo vivo en el monte Yo soy Chaca, chacarí Yo vivo en el monte 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 Yo soy Chaca, chacarí Yo tengo sentimiento de grande Yo soy africano Yo vivo en el monte Yo casi me ponen Yo soy Chaca, chacarí Yo quiero copiadera Dispara y tira lo que quieras Oye, ay, no quiero copiadera Oye, quédate con tu Y vete pa' la escuela Ay, no quiero copiadera Dispara y tira lo que quieras Dispara y tira lo que quieras Oye, ay, no mire la candela Ay, no quiero copiadera Dispara y tira lo que quieras Ay, no quiero copiadera 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 Dispara y tira lo que quieras Ay, no quiero copiadera Oye, fermi timba Ay, no quiero copiar